Puras calaveras que me ven fumando Traté de dejarla pero no ha pasado Me enredo cada día pero me sigo atizando Por la pinche costumbre no se me ha quitado Puras calaveras que me ven fumando Traté de dejarla pero no ha pasado Me enredo cada día pero me sigo atizando Por la pinche costumbre no se me ha quitado En mi pinche bocina tolder sigue retumbando Y al día sin dormir siento que me estoy acabando Me alejo de la gente y dicen que la estoy cagando La neta no me asombra si yo se como se trata Muchos son doble cara yo se que hablan a mi espalda Muchas cosas en mente que este loco se aguanta Sigan con su cuento loco a nadie en espantan Andaba volando y me enredé en la telaraña Pues me tienes afado por nombre de y se lo gancha Los besos que te doy a cambio de que me acompaña Cuando hay una tormenta y a mis días aliviana Yo nunca me cuelgo pues yo no soy un llavero Por mis pinches pecados los espero en el infierno Como una movia antaña guacha me la paso gris No la dejo pues no puedo my lady beautiful wheel No se pa que exageran si solo ves una planta Ya me cuajo enamorado y también una green Ni como cambiar si todos mis homies y mon son igual Nigga hablar de mi pinche carnal Si tuviera una fortuna nada iba a faltar Pero nunca faltan cheves y escapar a fumar Puras calaveras que me ven fumando Traté de dejarla pero no ha pasado Me enredo cada día pero me sigo atizando Pues la pinche costumbre no se me ha quitado Puras calaveras que me ven fumando Traté de dejarla pero no ha pasado Me enredo cada día pero me sigo atizando Pues la pinche costumbre no se me ha quitado